¿Te habías imaginado que la telaraña sería tan fuerte y flexible? Aunque a simple vista se note tan delgada y frágil, estudios muestran que dependiendo el tipo del arácnido, varía la forma de su telaraña. Tal es el caso de la seda de las arañas. En el pasado, los griegos y romanos usaban las telarañas como vendaje. Más tarde, era usado como hilo de estructura y hasta como red de pesca, debido a su dureza que supera las fibras artificiales de nylon, siendo capaz de estirarse hasta un 40% sin deformarse volviendo a su forma original, gracias a que está conformado de proteínas que le dan esa cualidad. Si te preguntabas ¿Qué más propiedades posee? Es un material biodegradable y biocompatible. Esto quiere decir que permite el crecimiento de las células por sí mismo. En la actualidad, se implementa en tendones artificiales como guía para ayudar al crecimiento de los nervios, en andeamos para la regeneración de los huesos o como material para reconstruir venas y arterias. Increíble el avance en el descubrimiento de la seda de las arañas, así que si ves una telaraña no la destruyas y conserva su territorio. Música 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 Música